La coordinación del programa Jóvenes en Acción del Municipio está invitando a los beneficiados a participar del proceso de bancarización que irá hasta el 19 de agosto, requisito de carácter obligatorio. Estamos invitando a los jóvenes del programa que están pendientes por el proceso de bancarización, que a partir de esta semana, desde hoy 16 de agosto al 19 de agosto, vamos a realizar este proceso de bancarización. Esto se va a realizar en las instalaciones del Banco Agrario y es de carácter obligatorio que estos jóvenes participen en dicho proceso. Vamos a trabajar un pico y cédula para el día 16, las terminaciones del documento terminados en 0 y 1, para el día 17, 2, 3 y 4, para el día 18, 5, 6 y 7 y para el día 19, los terminados en 8 y 9. Recalcarles que es de gran importancia que hagan este proceso, son 377 jóvenes que están pendientes por hacerlo. Con el proceso de bancarización se pretende hacer un pago más ágil y fácil para los beneficiados. El proceso de bancarización es los jóvenes van a cobrar por una tarjeta débito que la da el banco, ellos deben hacer su proceso por el cajero del Banco Agrario y los que anteriormente cobraban por giro ya no lo van a poder hacer. Es para brindarles facilidad a ellos para que puedan cobrar su incentivo normalmente. Actualmente 2,377 jóvenes hacen parte del programa y para poder realizar el proceso de bancarización deben llevar el documento de identidad original y la copia al 150 hasta la entidad financiera. De otra parte, se comunica a la comunidad que la coordinación del programa Jóvenes en Acción se trasladó al tercer piso de la unidad de víctimas.